Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Amigos, quiero contarles que están sucediendo muchos robos, gracias a Dios, no en este lugar, pero están sucediendo muchos robos en Panamá y están sucediendo muchos robos en América y en el mundo. Nos están robando, nos están robando la paz, nos están robando la salud, nos están robando a nuestros niños, nos están robando el futuro. Cuando desde el Ministerio de Educación en Colombia se hace una campaña para pervertir a millones de niños colombianos, de manera que tengan una terrible confusión en su identidad sexual, bajo el pretexto de que tienen que conocer todas las opciones del arco iris, se está robando la inocencia de los niños, y están robando el corazón de los niños. Cuando nos enseñan que tenemos que ganar dinero, no importa qué haya que hacer, y cuando tristemente resultan incluso algunos panameños muertos por involucrarse en bandas de narcotráfico, les están robando la inocencia de los niños, les están robando la vida a las familias panameñas. Pero cuando miramos hacia el futuro y lo único que descubrimos son nubes oscuras, y cuando sentimos miedo hacia el futuro, como decíamos en una de las predicaciones, podemos decir que nos están robando el futuro. Pero hay uno, hay uno que cuida lo que nosotros somos, hay uno al que yo le intereso. Lo más hermoso para mí, lo más conmovedor, lo que me hizo llorar, cuando veía que ustedes se abrazaban y estaban rezando unos por otros, es darnos cuenta que cuando estamos en Cristo, de verdad, cuando estamos en Cristo, descubrimos, yo le importo a alguien. Y eso es lo que Cristo nos está diciendo desde el fondo de su corazón herido por la lanza. Y eso significa que Cristo se ha comprometido con nosotros para devolvernos la inocencia, para devolvernos nuestro cuerpo, para devolvernos la paz en el corazón, para devolverle la unidad a la familia y para devolverle el futuro a los jóvenes. Cristo se ha comprometido con nosotros para devolvernos esos tesoros, esos grandes tesoros. Es muy importante que todos, pero especialmente nuestras niñas, especialmente, es muy importante, chicas, que ustedes tomen conciencia de que Cristo es aquel que verdaderamente les devuelve la pureza y la paz en su cuerpo. Porque a toda costa el mundo quiere robarles su cuerpo, quiere robarles su pureza, quiere robarles su virginidad, quiere robarles el pudor. ¿Para convertirlas en qué? Para convertirlas en objetos que se usan y se botan. Qué buen predicador es el Papa Francisco cuando nos enseña que debemos superar la cultura del descarte. Así como nos tomamos una botella de agua y la dejamos en cualquier parte, y atención con el tema del aseo, por cierto. Así como nos tomamos la botella y la arrojamos, así también muchas personas miran a la mujer. La exprimo, exprimo el placer, el gusto que me dé la mujer y luego la arrojo. También pasa ya con algunos hombres. Son explotados, son utilizados, y luego ya no me interesas, ya no me importas. Entonces el primer punto, amigos, en esta predicación es darnos cuenta de que nos están robando, pero sobre todo darnos cuenta de que hay uno que es nuestro defensor. Hay uno que se ha puesto de nuestra parte y que está dispuesto a luchar por nuestra causa, a defender lo que es realmente valioso en nosotros. Pasamos al segundo punto en esta charla. Amigos, tenemos que mirar hacia el futuro. Nos han querido robar el futuro. Han querido que hacia el futuro miremos únicamente desastre, ya no hay familia, ya no hay pareja, ya no hay nada. No dejes que te roben la mente, porque si te roban la mente, te roban el futuro. Por eso, nos vamos a atrever a presentar cinco, cinco, buena memoria se necesita para esta charla, cinco claves para las familias del futuro. Y yo sigo insistiendo en lo que nos dijo Monseñor Urias. Diferencia entre diversión y felicidad. Porque hay que creer en las familias felices. Y yo no quiero solamente que tú tengas tu familia y que en tu familia todos se porten bien. Yo quiero que en tu familia haya felicidad. Quiero que tú, amigo mío, cuando vuelvas a tu casa por la noche, de aquí a unos años, tú puedas sentir la alegría, estoy llegando al lugar más importante del planeta Tierra, mi casa. Eso es lo que tiene que sentir un hombre casado. Estoy llegando al lugar más hermoso de la Tierra. Estoy llegando a los brazos de mi esposa. Estoy llegando al cariño, a los besos, a las alegrías, a las sonrisas de mis hijos. Eso es lo que tiene que sentir un hombre. En países muy avanzados, supuestamente países del primer mundo, países súper desarrollados, estas alegrías ya no existen. En un país como Noruega, que es famoso por su excelente democracia, por su impresionante producto interno bruto, por su nivel de vida súper, pero súper. Es decir, en un país como Noruega, la mayor parte de las construcciones de vivienda que se hacen son para una sola persona. Es decir, ya no se construye para familias. Y en este momento en Noruega, más de la mitad de los niños son criados o por el papá o por la mamá. Ellos desconocen la alegría de tener el amor de un papá y el amor de una mamá. Porque son dos amores distintos, pero que se complementan. Y todo niño sano en su corazón sabe muy bien la diferencia. Sabe la alegría de lo que es tener un papá y sabe la alegría de lo que es tener una mamá. Pues esa alegría, si tú la tienes, y yo sé que aquí hay muchos que la tienen, gracias a Dios. Si tú tienes esa alegría, tú tienes más que la mayor parte de los niños noruegos. Los niños noruegos tienen tecnología mejor que nosotros, carreteras mejor que nosotros, casas mejor que nosotros, empleos mejor que nosotros, sueldos mejor que nosotros, sistema de salud mejor que nosotros, muchos más viajes que nosotros. Pero la mayor parte de los niños noruegos no saben lo que es tener al mismo tiempo un papá y una mamá en la casa. Eso no lo saben. Entonces vamos a dar claves para los niños felices y para las familias felices. Porque yo quiero que tu familia sea feliz. Para estas jovencitas, ya no les voy a decir más que son hermosas, preciosas, lindas, porque ya se lo están creyendo. Para estas hermosas jóvenes, mi mensaje es, empieza a construir desde hoy un verdadero hogar feliz. Yo tuve la bendición de un hogar muy hermoso, muy hermoso. Salí pronto de mi casa porque el Señor me llamó a servirle en la vida religiosa. Yo tenía 19 años y medio cuando salí de mi casa, o sea, hace ya bastante tiempo salí de allá. Pero los recuerdos que tengo de mi familia son muy fuertes y son muy bellos. Y una cosa que a mí me llena el corazón es recordar la sonrisa de mi mamá. Por cierto, los que tengan la mamita, quiéranla, cuídenla, consiéntanla, no le hagan dura la vida. Hay unos que ya no tenemos la mamá. Mi mamá se murió hace siete años. Lo digo con paz, ella llevó una vida hermosa, nos dio un testimonio muy grande, pero siempre hace falta la mamá. Así que por favor, los que tengan la mamá, quiéranla, mientras la tienen en esta tierra. Bueno, yo me acuerdo de mi infancia y de mi adolescencia. Me acuerdo la sonrisa de satisfacción de mi mamá, por ejemplo, cuando estaba sentada toda la familia. Digamos, para un almuerzo de domingo. Toda la familia, el papá, la mamá, los hermanos. Y ahí estaba ella. Y ella no se cambiaba por nadie. Ese era su tesoro, esa era su alegría. Toda mujer que tenga vocación de casada, porque no todas tienen vocación de casada, pero supongo que muchísimas sí. Toda mujer que tenga vocación de casada tiene derecho a esa alegría. Toda mujer que tenga vocación de casada tiene derecho a la alegría de saber que tiene a su lado un esposo en el cual confía, en el cual cree y del cual no tiene que esperar malas noticias. La vida de la mujer no tiene que ser una zozobra. Y ahora qué va a pasar y ahora con quién andará y ahora por qué se me pierde y por qué me esconde las cosas. Porque no se deja conocer. Ninguna mujer tiene que sufrir eso. La mujer tiene que sentir, tiene el derecho a sentir la alegría de que es y será amada. Como gracias a Dios le sucedió a mi madre. Los últimos tres meses de su vida, mi mamá tenía una gravísima condición por un tumor cerebral que se le había desarrollado. Intentaron operarla, no funcionó. Mi mamá, postrada en una cama, en un hospital, reducida a su mínima expresión, pero aún en esas circunstancias, sin cabello en su cabeza porque habían tenido que raparla para hacerle las operaciones del cerebro. Sin cabello en su cabeza, envejecida, arrugada, achicada sobre una cama. Sin embargo, a su lado había un hombre que la amaba, mi papá. Eso te mereces tú, eso te mereces tú. Ese es el tipo de hombre que tú te mereces, mujer. Tú te mereces un hombre que aunque estés así, sin cabello, arrugada, achicada en una cama, acurrucada en una cama, tengas al lado al esposo que te ama. Pero por cierto, él siempre contó con ella, absolutamente todos los días de su vida. Y siete años de viudez, mi papá todavía echa de menos a mi mamá. Él tiene 84, va a cumplir 85 años de edad. Está rodeado por el amor de todos nosotros, pero él sabe lo que es tener una gran mujer. Él sabe lo que es tener una gran esposa. Entonces, ustedes, lo que les estoy diciendo, queridos jóvenes, hombres y mujeres, es no negocien por menos, no se trancen por menos, no se resignen a menos. ¿Para qué se hace un EPTC? ¿Para qué se hace un retiro de estos? Para pasarla bueno simplemente, pues sí, hay experiencias bonitas, un poco exóticas. Lo que me han contado de esos baños en el río a las seis de la mañana, delicioso. Esas levantadas a las tres de la mañana para ir a visitar el Santísimo, espectacular. Pero ¿para qué hacemos un EPTC? ¿Para qué hacemos este retiro? Para que tú sepas que tienes el derecho y el deber, óyemelo bien, el derecho y el deber de encaminarte hacia esas familias. Porque esas familias son las que van a darle un futuro a Panamá. Esas son las familias. Hogares felices, hogares honrados. Registros felices, hogares felices, orgasおめで、 todo hombre debe tener la alegría de sentir lo que sentía mi papá en aquella época. Mi papá tenía que viajar dentro del país. Él era durante, o fue durante muchos años revisor fiscal de la Contraloría General de la República de mi país. Tenía que viajar a distintos puntos. A mí no se me olvida la sonrisa de mi padre al llegar a su casa porque él llegaba a su casa y sentía que llegaba al lugar más importante y al lugar más bello del planeta tierra eso era lo que él sentía pero las familias felices como se construyen ah, es ahí donde necesitamos cinco, cinco claves cinco claves sobre cómo se construyen familias felices y es aquí donde necesito que pongas mucha atención estas cinco claves no te van a servir solamente este año espero que te sirva toda la vida cinco claves vayamos entonces con ellas primera primera de las cinco claves para las familias felices del futuro lo que nos han dicho los papas Juan Pablo II Benedicto XVI Francisco en cada jornada mundial de la juventud y seguramente en el año 2019 en Panamá lo van a repetir que dicen los papas a nuestros queridos jóvenes que es lo que les dicen siempre les dicen ustedes van en contravía entonces lo primero la primera clave es acostúmbrate acostúmbrate a que tienes el derecho y muchas veces el deber de ir en contravía eso es el primer punto o sea que aunque el mundo entero diga que es normal asesinar a un anciano porque ya no produce nada más y porque está sufriendo mucho eso se llama eutanasia aunque el mundo entero diga que eso es normal tú tienes que acostumbrarte a ser distinto a ser distinta tienes que acostumbrarte a que tienes el derecho de pensar distinto no por capricho atención no se trata de que nos volvamos chicos caprichosos exóticos tipo punk porque después de que tú te has hecho todas esas crestas y todos esos tatuajes de cocodrilo y después de que te has ensanchado la oreja hasta que parece que tienes tres orejas después de que has deformado o mutilado tu cuerpo en el fondo sigues siendo un objeto de comercio sigues siendo un juguete de la moda eso no es libertad eso se llama ser exótico no se llama ser libre libre es el que es capaz de conocer de criticar y de superar las modas las tendencias del comercio ese es el que es libre el que es capaz de superar ese si entonces el primer consejo lo puedes escribir de varias maneras acostúmbrate a ser verdaderamente libre esa es una manera acostúmbrate a ir en contravía esa es otra manera reservate el derecho de pensar distinto de modo crítico esto puede ser a veces muy difícil sobre todo si uno tiene un temperamento un temperamento gregario llámase temperamento gregario al de aquellas personas que les encanta ir en grupo el grupito mi grupito mis amiguitas mis amiguitos mi pandilla nosotros ese temperamento gregario es muy bueno da mucho soporte emocional pero cuidado porque va a pasar una cosa y es que a lo largo de la vida tú te vas a encontrar en situaciones en que los grupos en los que tú estás grupos a los que tú perteneces tienen todos una idea que tú no puedes compartir entonces claro mientras uno está en chiguiría abajo mientras uno está en churuquita grande mientras uno está en penónomeo uno puede conservar muchas ideas porque la gente más o menos piensa lo mismo pero el día de mañana tú eres un panameño exitoso que tiene que pertenecer a un grupo de empresarios donde hay norteamericanos chinos africanos europeos y tienen todo tipo de ideas y ese es tu grupo ese es tu grupo de trabajo esa es tu gente y hay que acostumbrarse a que en ese grupo más allá de mis amiguitos más allá de mis socios más allá de mi gente yo tengo el derecho de pensar distinto nosotros los cristianos tenemos un ejemplo impresionante de lo que significa sostenerse en un pensamiento distinto tenemos un testimonio impresionante en la comunidad judía hay que aprender de los judíos porque los judíos precisamente han tenido gran conciencia de que ellos son el pueblo elegido tienen una gran conciencia de que Dios los llamó y los separó Dios nos llamó y nos separó de otras naciones nosotros somos los elegidos cuando el altísimo dice el libro del deuteronomio cuando el altísimo daba a cada pueblo su heredad repartiendo el número de las naciones según el número de los hijos de Dios la porción del señor fue su pueblo Jacob fue su heredad o sea ellos tienen conciencia de que nosotros somos de Dios los judíos lamentablemente hay muchos judíos que prácticamente ha perdido la fe y apenas conserva un vínculo político de conveniencia o económico con el resto de la comunidad judía pero también hay judíos que tienen una gran convicción religiosa y aunque por supuesto lo que yo deseo es que todos ellos se encuentren al señor Jesucristo mientras eso sucede por misericordia de Dios hay cosas que podemos aprender de ellos recuerdo una entrevista que le hacían a una joven mamá joven mamá judía pero para hablar de aquellos judíos que son realmente practicantes de su religión se utiliza la palabra ortodoxo los judíos ortodoxos son los judíos que realmente siguen practicando lo que dice la Biblia y siguen con una fe viva en Yahvé y en el pueblo elegido y todo eso esos son los judíos ortodoxos entonces en un programa de la cadena de radio BBC la cadena nacional de radio de Inglaterra en un programa de radio entrevistaban a una mamá judía esta mujer no tenía más allá de 30 años para que ustedes se hagan idea de cómo educan las mamás judías a sus hijos pues te comento cosas como estas los judíos utilizan una especie de solideo tú has visto los gorritos decimos que utilizan los obispos eso se llama solideo bueno los judíos utilizan una especie de solideo de color negro que indica de una manera visible que yo me pongo por debajo de la palabra de Dios la quipa que es como se llama ese sombrerito lo utilizan los hombres y resulta que ese sombrerito lo que indica es Dios está encima de mí y yo estoy debajo de él y su palabra tiene poder sobre mí y yo le hago caso a su palabra eso es lo que significa ese gorrito que ellos se ponen y las mamás a niños tan pequeños como los que están por aquí de estas edades pero eso solo se lo ponen a los varones a niños así pequeños les ponen su gorrito les ponen su quipa ¿por qué? porque los niños tienen que acostumbrarse desde pequeños aquellos están bajo la palabra de Dios entonces tal vez te haya pasado resulta que tú te encuentras en un aeropuerto por decir algo pues porque a mí me ha sucedido es el lugar donde me ha sucedido y tú ves al papá judío a la mamá judía y tú ves a los niños y los varones desde los 5 6 años de edad ya tienen su gorrito por supuesto ¿qué significa eso? que si ese niño va en el aeropuerto un lugar donde transita gente de todas las religiones todos los credos ateos si ese niño va en el aeropuerto pues el niño tiene que darse cuenta de que él es el único que utiliza el gorrito él y sus hermanitos ¿qué es lo que le está diciendo la mamá al niño judío con eso? ¿qué es lo que le está diciendo? tú eres distinto tú eres distinto tú no tienes que ser igual a los demás por supuesto tú eres distinto no significa tú eres un fracaso sino exactamente lo contrario tú estás llamado a ser exitoso y si ustedes miran los negocios de los judíos en el mundo yo creo que estamos todos de acuerdo en que son bastante exitosos a veces demasiado exitosos entonces le preguntaban en el programa de radio le preguntaban a la mamá ellos viven en Inglaterra estos judíos le preguntaban a la mamá judía ¿usted cómo hace para educar a sus hijos en eso? o sea como son practicantes de la ley de Moisés ustedes saben lo que manda la ley de Moisés por ejemplo manda que no se come cerdo eso era para la ley de Moisés eso no es para nosotros pero como ellos creen en la ley de Moisés porque son judíos ortodoxos practicantes entonces le preguntaban a la mamá ¿usted cómo hace para enseñar a sus hijos esas cosas? o sea estamos viviendo en Londres siglo XXI y usted tiene que enseñarle a un niño que no coma salchichas de cerdo porque son de cerdo ¿usted cómo hace para eso? ¿usted cómo hace para enseñarle al niño que el día sábado porque ellos guardan el sábado de una manera muy estricta ¿cómo hace para enseñarle al niño que el día sábado por ejemplo no se monta en bicicleta o cosas como esas sino que al contrario hay que ir a la sinagoga ¿usted cómo hace? ¿cómo lo logra? le preguntaban a esta mamá respuesta de la mamá les repito una mujer que no tiene 30 años de edad una mujer que ya tenía 3 o 4 hijos porque ellos saben que hay que tener hijos el que no tenga hijos deja que le invadan el país es lo que está pasando en Europa los que no tienen hijos les invaden el país así de sencillo Alemania necesita entre 1 y 2 millones de inmigrantes por año para mantener su ritmo de producción el que no tiene hijos le invaden el país la única manera de conservar la tierra es tener hijos entonces los judíos saben que hay que tener hijos los judíos ortodoxos saben que hay que tener hijos y entonces esta mujer a los 30 años de edad ya tiene 3 o 4 hijos y a todos los está educando así y a las hijas por supuesto y vuelve la pregunta usted como hace como lo logra respuesta de la mamá judía ortodoxa es que desde el día número 1 les he enseñado a mis hijos primero que ellos no tienen que ser como nadie oiga eso ellos no tienen que ser como nadie y segundo que a nosotros nos ha elegido y nos ha bendecido ya ve entonces la primera enseñanza que está bastante aprendida de gente como estos judíos la primera enseñanza es lo que nos han dicho los papas eso tampoco me lo estoy inventando yo eso ya lo dijo Juan Pablo II lo dijo Juan Pablo II en la gran jornada mundial de la juventud en Toronto lo dijo en Roma unos años después lo repitió Benedicto en Colonia lo dijo Francisco en Aparecida es decir todos nos lo han dicho acostúmbrense jóvenes a que hay que saber andar a contracorriente y acostúmbrense a que hay que hablar a los hijos de eso sí pero es que todo el mundo lo hace todo el mundo son ellos no somos nosotros nosotros tenemos el derecho de ser distintos una vez más insisto no por capricho entonces son cinco consejos cinco consejos consejo número uno el consejo número uno es acostúmbrate a ir a contracorriente enseña a tus hijos a que tendrán que ir a contracorriente porque tus hijos se van a encontrar con este tipo de cosas claro cuando uno les habla a adolescentes y les habla de los hijos ponen así como cara de que hijos cuáles hijos como así que hijos pero la vida pasa muy rápido muy rápido y es necesario que desde ya sepas que esto llegará a tu vida entonces primer consejo ten presente que hay que enseñar hay que vivir tú mismo y hay que enseñar a tus hijos nosotros no tenemos que ser iguales hay mamás cristianas muchas de ellas protestantes que están teniendo que utilizar las mismas técnicas judías en lugares de Estados Unidos como el estado de Colorado el estado de Colorado en los Estados Unidos tiene la tristísima fama de ser el primer estado donde se legalizó la marihuana y las barbaridades que han sucedido en el estado de Colorado muestran para que sirven estas leyes de legalización o estas leyes que aprueban esa clase de consumo llamado recreativo realmente es la misma historia de todas las leyes que violan el orden natural lo que les interesa a los que impulsan esas leyes es abrir una pequeña rendija y una vez que abren la pequeña rendija luego la ensanchan entonces siempre cuando van a probar el aborto que dicen pero oye en un caso de violación pobre niña que fue violada permítanle abortar nos atacan con un cóctel de emociones fuertes para que uno quede aturdido y diga uy si si pobre muchacha que mate a ese bebé pero en una de las pocas frases que me gustan del presidente Rafael Correa con debido respeto a los ecuatorianos aquí presentes con una de las pocas frases que me gustan del presidente Rafael Correa del Ecuador presidente saliente el dijo el peor de los dramas no justifica al peor de los crímenes el peor de los dramas es que una mujer sea violada el peor de los crímenes es que un bebé sea asesinado hay que abonarle a cada uno lo suyo y Correa realmente ha sido más o menos consistente no 100% pero más o menos consistente en temas de familia y en temas pro vida entonces esa frase de Rafael Correa es interesante el más terrible de los dramas no justifica al más terrible de los crímenes entonces como llegan las leyes del aborto siempre llegan así con un caso dramático ay el niño viene con una malformación genética matémoslo 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 ¿por qué lo vas a matar? ¿por qué lo vas a matar? porque viene deforme ¿y qué pasa con eso? ¿qué pasa con eso? deforme puedes quedar tú por un accidente deforme puedes quedar tú por una enfermedad deforme puedes quedar tú por un cáncer si es deforme matémoslo ¿y después a quién vamos a matar? ¿a los feos? y después a los viejos y después a los gordos y después a los negros y después a los indios ¿a quién más vas a matar? eso se llama eugenesia eugenesia es pretender que yo puedo determinar quienes tienen derecho a vivir pero el tema del aborto siempre entra así siempre entra con grandes fachadas cargadas de emociones el niño viene con deformidad matémoslo ¿por qué lo vamos a matar? que tiene una deformidad la tiene que tiene una limitación mental la tiene que tiene una limitación intelectual la tiene pero por eso lo vamos a matar en un país como Francia el 91% de los embarazos de niños con síndrome de Down los llamados con un doble equívoco mongólico mongólicos el 91% de los niños con síndrome de Down son asesinados antes de nacer viene con deformidad matémoslo y después ¿a quién matamos? váyame diciendo ¿a quién matamos? empezamos a matar los feos empezamos a matar a los que no tengan cociente intelectual superior a 90 diga de una vez a quién más vamos a matar y después seguimos con quién con los indígenas y después con quién entonces siempre el aborto entra con temas así con temas emocionales pero una vez que abren la rendija por ahí meten la cuña y abren el espacio hasta llegar a las aberraciones que tiene un país como España en la práctica en la práctica en España lo único que necesita una mujer para abortar es llegar al abortuario y decir estoy en crisis no quiero este bebé que el Estado el Estado español o sea los impuestos de todo el mundo que el Estado español me pague la muerte de este bebé y el Estado paga que se asesine el bebé esa es la aberración en la que está España esos son los países que muchos de nosotros admiramos y si son admirables en muchas cosas pero no en todas entonces hay que acostumbrarse a ser distinto y acostumbren a sus hijos a ser distintos hay que acostumbrar a los hijos a que no tienen que tener el juguete que tiene todo el mundo no tienen que tener el suéter que tiene todo el mundo no tienen que tener las zapatillas que tiene todo el mundo no tienen que ir a las fiestas que va todo el mundo acostumbren a sus hijos desde pequeños a que ellos pueden ser distintos y que en cierto sentido deben ser distintos en donde empiezan los procesos de lesbianización en los Estados Unidos de América llámase lesbianización el proceso por el cual empiezan a inducirse sentimientos afectivos sexuales entre mujeres que son o que eran perfectamente heterosexuales pero resulta que la homosexualidad puede ser inducida también y especialmente puede ser inducida entre las mujeres entonces donde empiezan las estrategias de lesbianización en los Estados Unidos de América donde empiezan empiezan con las famosas quedadas las famosas pijamadas el nombre que eso tiene en inglés es sleepover entonces el sleepover quiere decir que por ejemplo la niña que tiene 11, 12 años se va a quedar donde una amiguita un fin de semana eso no sería demasiado dramático si uno supiera exactamente que tipo de familia es donde la niña se va a quedar pero entonces que pasa este fue un drama que yo conocí en una de mis misiones allá en Estados Unidos pasa el siguiente drama ponle cuidado a esto que es interesante resulta que nos sentamos me habían invitado ese día a almorzar nos sentamos a almorzar y entre las hijas de la casa una chica que tendría en ese momento 13, 14 años y esa niña no participaba en nada tenía como se dice en algunos lugares una trompa claramente estaba fuera de sintonía de mal genio estaba brava, estaba aislada estaba haciendo cara de el mundo me fastidia quisiera irme de aquí hacía toda la mala cara que se podía era algo tan notorio tan absurdo tan ridículo la mala cara que hacía la niña esta que los papás apenados conmigo avergonzados conmigo se vieron en la obligación de explicarme porque la niña hacía tanta mala cara no fuera que yo pensara que era por el padre colombiano explicación resulta que ese fin de semana una cierta amiga del colegio la había invitado para lo que en unos países llaman pijamada y en Estados Unidos llaman sleepover o sea la idea era que esta chiquita de 12, de 13 años se iba a quedar el fin de semana donde unas amigas ese no es todavía el problema repito porque las cosas hay que distinguirlas y uno no tiene que ser mojigato ni trágico pero sabe cual era el problema el problema es que los papás los papás de la otra casa no estaban entonces las únicas que estaban era la compañerita de colegio la hermana de la compañerita de colegio y una amiga que no se sabe de donde venía y estos mexicanos inmigrantes católicos muy claros en el punto que estamos tratando mis hijos no tienen que ser la fotocopia de nadie mis hijos son mis hijos entonces que pasa que estos mexicanos dijeron un momentico un momentico y yo porque tengo que soltar mi niña a eso porque tengo que soltarlo que va a pasar allá mejor dicho la más grande de las mujeres que estaba en esa casa tenía como 17 años a saber si consumía droga que es tan frecuente en muchos lugares de Estados Unidos a saber que costumbres sexuales tiene yo voy a entregar mi niña inocente de 13 de 14 años a que vaya allá y duerma en 13 poco de mujeres a saber que es lo que va a suceder ahí no y como no le dieron permiso entonces esta saca su trompa así como su trompón es decir ya realmente me hacía pensar que de verdad estamos emparentados con los chimpancés porque la trompa que tenía era una trompa chimpancésca pero los papás tienen que hacer ver a los hijos no es que no todo se puede porque es que después de que empiezan las pijamadas a los 12 y a los 13 años entonces a los 14 años empiezan los campamentos de verano y los campamentos de verano como son que se van con las amigas ya no es una noche ni dos noches ni un fin de semana se van tres semanas a un campamento de verano y después que sigue ah después sigue una cosa que es de mucha fuerza en la cultura norteamericana y que se llama Spring Break y el Spring Break que equivale al tiempo en el que nosotros celebramos la Semana Santa la gran tradición es que se van muchachos por un lado o muchachas por otro lado o muchachos y muchachas revueltos y se van a distintos lugares a pasar unos días de descanso por ejemplo se van a un lugar muy famoso en el sur de Estados Unidos estado de Louisiana que se llama New Orleans ah y cual es la tradición en New Orleans la tradición en New Orleans es que allá van las chicas y entonces la tradición es que en el carnaval del Spring Break entonces las chicas no utilizan brasier o sostenedor o como se le llame y la felicidad de las muchachas es levantarse la camiseta mostrar senos a todo el mundo tomarse tragos yo se pregunta el mexicano yo tengo que entregar mi hija a eso mi hija tiene que pasar por todo eso para ser verdaderamente mujer y para ser verdaderamente moderna y para ser verdaderamente norteamericana y para ser verdaderamente normal o sea que si mi hija no ha estado mostrando senos en New Orleans si mi hija no se ha emborrachado y ha amanecido vomitada por allá en una casa en Baton Rouge en una calle en Baton Rouge o donde sea si mi hija no ha pasado por la droga entonces no tuvo juventud no tuvo infancia ustedes me perdonan que yo sea un poquito rudo un poco crudo en las cosas que estoy describiendo yo soy consciente de que hay muchos menores de edad aquí pero es que en la edad que estamos y con el internet que tenemos mejor hablar las cosas como son porque una vez le pasó a un papá que iba a hablar con el hijo el papá unos 40 años de edad el hijo unos 11 años de edad y el papá después de dar muchas vueltas le dice al hijo hijo yo creo que es importante que tengamos una conversación sobre educación sexual y le dice el hijo bueno que quiere saber papá así que yo estoy convencido de que estos temas mejor hablarlos así y estoy convencido de una cosa escuchenmelo las mujeres porque el ataque sobre todo contra ustedes en los países como Estados Unidos y muchos otros hay violentos procesos de lesbianización tratar de producir confusión en identidad sexual en las mujeres porque no hay plato más delicioso para el demonio y no hay plato más delicioso para una cultura del descarte que una mujer con confusión de identidad sexual la mujer que está confundida en su identidad sexual lo único que sabe es que tiene que pasarla bien y una mujer que está tratando de pasarla bien con su cuerpo es el juguete más espectacular para el sexo de cualquier hombre terminamos ahí el primer punto son cinco puntos el primer punto es enseña a tus hijos y enséñate tú tú enséñate que tienes el derecho y muchas veces el deber de ser distinto ser distinto yo puedo vivir distinto mis amigos son una cosa mis amigas son una cosa mis compañeros de estudio de trabajo son una cosa yo no tengo que repetir a nadie eso lo podemos aprender de comunidades espectacularmente sólidas como son los judíos ortodoxos hay protestantes que son muy coherentes en esto otros no tanto pasemos al segundo punto el segundo punto también tiene que ver con el asunto del cuerpo la pureza la castidad y lo primero que debo decir al entrar en este segundo punto es que mucha gente dice ay pero porque la iglesia tiene toda esa obsesión con el sexo todo es el sexo el sexo el sexo mira hay dos razones muy importantes por las que la iglesia toma en serio el tema sexual dos razones muy importantes y es bueno que las sepas la primera porque es que resulta que el sexo produce gente como el sexo produce gente entonces el sexo es muy importante porque resulta que si la gente que se produce luego no queremos que exista la matamos como el sexo produce gente eso también quiere decir que todo el futuro de la humanidad pasa por esa dimensión tan hermosa porque todo lo que Dios hizo es hermoso todo el futuro de la humanidad pasa por la dimensión sexual esa es la primera razón porque el sexo produce gente y la segunda cual es la segunda es que la dimensión mayor de entrega y otra vez vuelvo a la mujer especialmente en la mujer la dimensión mayor de entrega el momento de mayor entrega físicamente hablando existencialmente hablando tiene que ver con la sexualidad y por consiguiente aquello que afecta toda tu dimensión de entrega afecta todo lo que tú eres como mujer también en los hombres pero los hombres en ese sentido a veces obramos de un modo que es un poco diferente entonces que quede claro porque le damos importancia al sexo no es por obsesión sexual no es porque nosotros los sacerdotes estemos obsesionados con el tema claro que no el tema no es ese el problema es que el sexo en primer lugar produce gente y en segundo lugar el sexo implica unas dimensiones de entrega que no se dan ni en el aspecto laboral ni en el aspecto económico ni en ningún otro aspecto la única excepción la única es la entrega de tipo trascendental o religioso esa es la única excepción es decir lo único que supera el nivel de entrega sexual es la entrega religiosa por eso el papa san juan pablo segundo san juan pablo segundo en un documento que se llama vita consecrata dedicado precisamente a nosotros los consagrados decía que en el corazón mismo de la vida consagrada está la castidad ¿por qué? porque es tan fuerte todo lo que tiene que ver con afecto y sexo que lo único que le gana es la entrega trascendente y religiosa bueno pero volvamos entonces ¿cuál es el segundo consejo? porque no lo hemos dado el primer consejo ya usted sabe acostúmbrese a ser distinto y eduque a sus hijos para que sean distintos vamos con el consejo número dos el consejo número dos tiene que ver con la castidad ¿qué entendemos por castidad? castidad es el recto ordenamiento de la vida afectiva y sexual de acuerdo con el propio estado de vida es decir es traerle orden y rectitud a nuestra vida afectiva y sexual entonces por ejemplo hay una castidad que es propia de el niño del soltero del casado el casado tiene que tener castidad ¿qué tipo de castidad? como su estado de vida es casado quiere decir que la rectitud de su vida afectiva y sexual implica amor dedicación fidelidad y entrega a su esposa y no más a su esposo y no más esa es la castidad propia de la persona casada o sea que todos tenemos que caminar por las sendas de la castidad se entiende que hay personas que hacemos un voto de castidad ¿qué implica el voto de castidad? implica que mi afectividad por razón del reino de los cielos se orienta de tal manera que en mi vida en mi historia la afectividad se desarrolla sin el desempeño de la intimidad sexual eso es lo que quiere decir voto de castidad pero una cosa es castidad que debemos tener todos 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 y otra cosa es voto de castidad que es lo propio de religiosos o promesa de celibato como tienen los sacerdotes los diosesanos bueno entonces ¿cuál es el segundo consejo? el segundo consejo es trabajen seriamente y desde hoy la castidad y voy a referirme en particular a un tema que tiene grandes repercusiones y ayer cuando estábamos llorando yo creo que todos en la hora santa ayer si que me acordaba yo de este tema el tema es el tema de los anticonceptivos y le voy a contar porque es tan importante esto la gente cree que los anticonceptivos son una manera de tener sexo seguro ese es un gran engaño en todos los países donde el sexo llamado seguro sea con condón con preservativo en todos los países donde se ha difundido la práctica de utilizar condón con campañas de sexo seguro han aumentado los embarazos juveniles han aumentado los abortos y han aumentado las enfermedades sexuales porque las campañas de sexo seguro no son campañas para proteger a los jóvenes son campañas para enriquecer a las empresas que hacen los preservativos que hacen los anticonceptivos hay motivos económicos detrás de las campañas de sexo seguro de hecho las campañas de sexo seguro son un engaño espantoso porque la única manera de que hubiera eso que ellos llaman sexo seguro es que no hubiera absolutamente ningún intercambio de fluidos entre las personas que tienen intimidad sexual y eso es un engaño eso no sucede en la práctica en la realidad de como las personas tienen su vida íntima o sea que ese es un engaño pero lo más grave ni siquiera está en eso lo más grave empieza en este detalle vamos a pensar que acontece en el cerebro de un muchacho o en el cerebro de una joven cuando empieza a utilizar anticonceptivos digamos ese muchacho que cree que todo se arregla con un preservativo o esa joven que cree que todo se arregla con pastillas anticonceptivas los jóvenes hombres o mujeres que estén utilizando que estén propagando anticonceptivos esos muchachos le están programando a su cerebro un mensaje muy claro y el mensaje es un niño es un problema un niño es un obstáculo un niño es una desgracia se lo voy a explicar de esta manera imaginémonos una muchacha que está tomando anticonceptivos claramente no quiere quedar embarazada digamos que esta es una muchacha universitaria es una muchacha que tiene su novio y ella considera que lo normal en el noviazgo es tener sexo y por consiguiente está teniendo relaciones con el novio pero esta muchacha sabe que debe tener relaciones con el novio para no perder al novio y además no nos digamos mentira la verdad es que ya le está gustando el asunto o sea ya no es solamente el novio ya también a ella le gusta porque es normal porque eso así está hecho el cuerpo humano del hombre y de la mujer es absolutamente normal eso entonces como ya le está gustando ella se considera segura porque está tomando sus pastillas anticonceptivas y además como un mecanismo adicional de protección utiliza un método de barrera es decir utiliza el preservativo del muchacho bueno así están las cosas y ellos tienen su sexo y todo va muy bien resulta que esta muchacha está en cuarto quinto semestre de su universidad y tiene su vida sexual plena y tiene su vida sexual intensa y todos felices aparentemente aparentemente pero resulta que ninguno de los métodos y ninguna combinación de métodos es completamente segura resulta que cuando esta muchacha entra a sexto semestre ahí me siento rara me siento rara esto no sé no sé no sé qué está pasando le entra un mensaje del novio todo ok mi amor ella responde sí aunque me siento un poco extraña él responde ja ja es normal que te sientas extraña mi princesa es normal que te sientas así porque yo no estoy contigo y ella toda dulce ingenua pobrecita ingenua ella todavía le responde claro mi príncipe hasta ahí queda la cosa pero ella siente algo extraño ella siente algo extraño muchas mujeres me cuentan que antes incluso de las señales usuales de embarazo empiezan a sentir en su cuerpo algo me está pasando algo me está pasando se vuelve a encontrar con el novio dos días después cómo va la extrañeza pregunta él así todo simpático todo cómo va la extrañeza y ella dice no si vieras no sé me he sentido como un poco mal no sé si es que estoy enferma fíjate la ingenua pobrecita hay una pura panameña ingenua la muchachita ingenua la muchachita no es que no sé no sé si es que estoy enferma yo creo que me va a tocar hacerme unos exámenes cuando ella dice la palabra exámenes se le cae la cuchara al tipo estaban comiendo en un restaurante exámenes de qué no por ahí algunos exámenes que hace rato que no me hago un chequeo médico ella trata de esconder para no asustarlo para no alejarlo para no quedarse sin su hombre para no quedarse sin su novio para que la vida siga normal pero ya en su corazón ya en su cuerpo ella está sintiendo esto va mal esto va mal efectivamente se hace su prueba de embarazo sin decirle nada a él porque cuidado lo asusto fíjese usted como ella se está convirtiendo voluntariamente en un juguete sexual si se está dando cuenta ella se está volviendo a sí misma un juguete sexual porque con eso de que no le digo mejor no lo molesto mejor no lo perturbo no sea que se vaya a asustar que tal que se vaya a alejar ay no 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 que no se vaya a alejar por esos miedos miedo que gobierna tantas jovencitas por esos miedos ella en realidad no es sincera ni siquiera con él entonces ella paga el mejor examen de embarazo que puede hacer confirmado estoy embarazada bueno en ese momento vamos a pensar lo que está sucediendo que es un embarazo embarazo significa un ser humano pequeñito que empieza a crecer en el vientre de una mujer a la cual se le llama mamá o sea esa mujer ya es mamá esa mujer no va a ser mamá ya es mamá y si ella aborta que es una de las cosas que ella va a pensar en hacer si ella aborta el aborto no la va a desembarazar el aborto la va a convertir en la mamá de un hijo asesinado el aborto no es desembarazar es matar a un bebé y es convertirse en mamá de un niño muerto ya es mamá entonces ya hay un ser humano pequeñito que tiene unas cuantas células que no se nota que no se ve por ninguna parte pero que ya está y ese niño o niña esa bebita que ya está creciendo tiene unas pocas células pero esa bebita que ya está creciendo en el vientrecito de la mamá porque ya ella es mamá solamente cuenta con una persona que la puede proteger y quien es esa persona la mamá solo hay una persona que puede defender a ese niño y es ella solo ella en ese momento ese niño no tiene nadie más la ONU la ONU que no sirve para nada en estos casos sino más bien para destruir la vida humana cada vez la ONU está más pro aborto la ONU no va a apoyar a esa mujer a esa bebita quiero decir porque es una bebita ella quedó embarazada de una bebita es que siempre nos dicen el aborto para defender los derechos de la mujer y yo digo ¿de cuál mujer? ¿de las abortadas? ¿quién defendió los derechos de las mujeres abortadas? ¿quién? la ONU la ONU no hace nada la ONU ayuda que maten a esas mujeres no me vengan a decir aquí que el aborto defiende los derechos de la mujer oiga entonces esta se da cuenta de que está embarazada esta se da cuenta se da cuenta junto con ese embarazo tengo ¿qué siente ella? ¿tengo una gran alegría? no ¿qué es lo que siente? tengo un gran ¿un gran qué? un gran problema entonces los anticonceptivos oigan muy bien esto las mujeres los anticonceptivos son la manera eficaz de llenar el cerebro de las mujeres con esta idea un niño es un problema ¿cuál es el tema? salgámonos de esa historia de esta chica panameña universitaria ingenua pobrecita ella salgámonos del tema de esa historieta y pensemos en la historia de tantas mujeres ecuatorianas bolivianas venezolanas argentinas colombianas norteamericanas que utilizan métodos anticonceptivos durante años y años ¿cuál es el efecto de los métodos anticonceptivos en el cuerpo de la mujer? es brutal todos los anticonceptivos tomados en forma de hormonas o sea de pastillas adelgazan y endurecen la piel interior la membrana interior la pared interior de la matriz de la mujer o sea literalmente estás quemando tu matriz estás quemándola estás secándola por eso ese cuento de que yo voy a esperar yo voy a esperar y luego entonces cuando yo quiera hasta en mi propia casa yo tengo esa historia cuando podían no quisieron cuando quisieron ya no podían entonces esta mujer vamos a suponer que ella empieza a tomar sus pastillas y sus anticonceptivos a los 17 años de edad y vamos a suponer que a los 30 años de edad después de que ya hizo su maestría doctorado post doctorado ya ganó toda la plata ya pasó vocación vacaciones ojalá fueran vocaciones pasó vacaciones pasó vacaciones en Comodoro Rivadavia en Argentina pasó vacaciones en la Costa Azul ya se dio la gran vida ya conoció todos los restaurantes después de 13 años de anticonceptivos ella dice bueno ahora sí como que quiero ser mamá ahora sí vamos ahora sí ya nos casamos nos casamos hace un año este es el novio número 23 novio 23 o sea que ya tengo bastante experiencia sexual ya sé cómo funciona el cuerpo de un hombre novio 23 a la 23 llegó la vencida entonces ahora sí voy a ser mamá ya tengo 31 años 14 años de anticonceptivos voy a ser mamá en primer lugar su cuerpo está destrozado su útero está quemado pero es posible que el cuerpo se reponga es posible es tan fuerte la naturaleza tan fuerte que es posible que se reponga efectivamente a los 32 años de edad recién cumplidos esta mujer queda embarazada según sus planes ella todo lo había planificado según sus planes ahora sí ahora sí quiero el bebé 32 años de edad ya comí en todos los restaurantes ya conocí Tokio el que no sepa cómo es el aeropuerto Narita de Tokio no sabe dónde está parado el que no conozca el aeropuerto de Seúl no sabe el que no haya ido a Nueva Delhi no sabe lo que es viajar ya viajé ya paseé ya me broncé en las playas de Groenlandia o sea junto a un oso polar bueno la muchacha póngale cuidado que esto es interesante ¿qué le pasa a la muchacha? la muchachita a los 32 años de edad tiene su bebé ¿qué es lo primero que hace al tener su bebé? recordemos lo que hacen las musulmanas ¿qué hace una muchacha musulmana cuando tiene un bebé? lo primero que hace es así como salió el bebé lo acerca a su pecho y a su boca y le dice las siguientes palabras al bebé solo Allah es Dios y Mahoma su profeta eso hace la musulmana la musulmana quiere asegurarse de que las primeras palabras que haya oído su hijo son la proclamación de la fe islámica solo Allah es Dios eso hace la musulmana ¿qué hace la católica? la católica acaba de tener su bebé ¿qué hace? se toma un selfie eso es lo primero eso es lo primero que hace la católica yo he sido víctima del tema de las fotografías no tanto en mi infancia porque en esa época no existían los selfies sino después yo he sido víctima de las fotografías yo era bastante más moreno pero a base de fotos y fotos me han ido destiñendo me están quitando mi color mi color natural me lo están quitando foto 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 todo el mundo se saca foto entonces lo destiñen aún entonces ¿qué es lo que hace la mamá a los 32 años? empezar a destiñir al hijo o sea fotos y fotos el niño parpadeando el niño babeando el niño se va a dormir niño en su charco de vómito niño con diarrea ustedes no han entrado a esos perfiles de facebook donde tienen 35 álbumes álbumes 35 álbumes y todos son del mismo niño pero siempre es el hijo mayor porque eso está demostrado también el hijo mayor se lleva entre el 60 y el 70% de las fotos de una pareja 60 y 70% el hijo segundo se saca como otro 20% mucho menos y para los demás hijos queda un 10% entonces por ejemplo yo fui el hijo número 3 hay muy poquitas fotos mías de la infancia cosa que es importante porque yo era flaco bueno sigamos entonces la muchacha esta tuvo su hijo ¿a qué edad dijimos? 32 años de edad y entonces empieza a sacarle fotos como una desesperada llenar tarjetas micro SD a llenar las tarjetas a llenar las tarjetas a llenar su ¿cómo se llama? su almacenamiento en la nube entonces el iCloud lo tiene repleto de fotos y tiene las fotos del Drive y tiene las fotos del Dropbox y tiene las fotos y fotos del niño por todas partes el niño el niño ra 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 el niño aparentemente oigan aparentemente quiere al niño aparentemente pero los niños tienen malas costumbres y es que un niño más o menos hasta los dos años de edad es bastante parecido a un muñequito con algunas diferencias por ejemplo los muñequitos no requieren pañales los niños si un muñequito no come tanto como un niño hay niños que comen como descocidos entonces hay diferencia entre los niños entre los niños y los muñequitos pero más o menos hacia el final del segundo año de vida el niño empieza a convertirse en una fuente de problemas en la casa porque el niño se mueve mucho porque el niño camina el niño corre el niño tumba cosas el niño rompe cosas el niño se rompe el niño avanza se echa encima el jarrón chino del año ochocientos antes de cristo entonces claro la mamá lamenta muchísimo adivinen que el jarrón dice terrible 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 entonces que sucede que la mayor parte de las mamás modernas pasan por una fase que dura más o menos dos años y se llama la fase de las fotos y en ese momento el niño es un bultito que se lleva a todas partes entonces utilizan un cargador hay unos cargadores que se utilizan adelante la gente se carga al niño adelante otras veces se cargan al niño atrás otras veces lo meten en una maleta bueno ese no llevan al niño a todas partes a partir de los dos años de edad el niño es una complicación a partir de los dos años de edad que hacen los papás hay que mantener entretenido al niño como se mantiene entretenido al niño tabletas tabletas y tabletas celulares y juegos televisión internet los que tienen manera de pagarlo se consiguen una nodriza una persona que les ayude a criar al niño pero la mayor parte de los papás y mamás modernos cuando ya el niño dejó de ser un juguete empiezan a llenarlo de juguetes para que esté ocupado para que se mantenga entretenido estadísticas recientes de Francia demuestran que los niños oiga esta cifra la mayor parte de los niños de tres tres añitos o sea ya pasaron la fase de las fotos la mayor parte de los niños de tres años de edad pasan más tiempo al día con una pantalla que con un ser humano a los tres años de edad eso puede parecer como bueno esas las condiciones en que estamos esos son los signos de los tiempos o sea eso es lo que está pasando en todas partes sucede eso no te resignes tan fácil no te resignes tan fácil sabes lo que significa esa cifra significa que ese niño ya es un estorbo para el papá para la mamá por eso también la necesidad de meterlo alguna institución educativa llámese jardín salacuna lo que sea llámese a ver donde o sea donde me mantienen al niño que el niño no altere mi agenda que el niño no altere mi tiempo que el niño no altere mis metas mis fines mis propósitos en la vida y sabe que es lo grave de esto que luego esos niños crecen y un día llegan a EPTC y sabe que es lo que muchos niños de EPTC sienten pero este es un lugar privilegiado aquí es donde menos pasa esto este es un lugar bendito ay para lo que a mí me ha tocado ver este es un lugar bendito este es un lugar precioso pero mire lo que sucede esos niños criados a base de tabletas que apenas presentan un desorden de indisciplina llévenlo al psiquiatra presenta hiperactividad denle pastillas niños gobernados a base de pantallas o sea celulares juguetes la PSP el Wii todo ese tipo de cosas niños controlados a base de pantallas y a base de pastillas pantallas y pastillas pastillas y pantallas y a fin de año regalos para que el niño crea que si lo queremos que pasa con esos niños y donde empezó todo todo empezó en la mentalidad anticoncepcionista porque la mentalidad anticoncepcionista es la que siembra en el cerebro del hombre y también en el cerebro de la mujer una idea y la idea es mi vida es para mí y mis hijos son un estorbo los niños son un estorbo ese es el mensaje que luego empieza a recibir el niño cuando termina la fase de las fotos terminada la fase de las fotos el niño empieza a recibir un mensaje muy fuerte y el mensaje muy fuerte es tú eres un estorbo a ver ocúpate a ver ya 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 entretente 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 esta pantalla a ver quédate con eso quédate quédate ahí quédate ahí quédate ahí quédate ahí quédate ahí mientras yo voy y trabajo quédate ahí quédate ahí quédate ahí mamá cállese cállese dígale mamá a esa pantalla la pantalla se llama mamá mamá pantalla pantalla mamá a ver tómate esta pastilla que es el niño un estorbo entonces le tiran la pastilla desde lejos que considere la pantalla la mamá y que en el colegio me lo mantengan ocupado en el colegio tienen que hacerle todo en el colegio tienen que educarlo en el colegio tienen que sacar de él un hombre de bien y sobre todo una persona que no me ponga problemas yo no quiero problemas esa es la manera de ver las cosas los papás ahora como ve las cosas el muchacho el muchacho se siente solo el muchacho se siente estorbo el muchacho siente que no vale el muchacho siente que sobra en todas partes y ahí tenemos una de las causas más graves de delincuencia juvenil de problemas psiquiátricos y de desastres matrimoniales entonces por eso la castidad es tan importante por eso la castidad es tan importante hermanos porque si tú aprendes a ser dueño de tu cuerpo hombre si tú aprendes a ser dueña de tu cuerpo mujer y hacerlo respetar van a preparar ese tiempo que se llame hogar y aquí pasamos al tercer consejo que es muy sencillo el tercer consejo ¿cuál es? mira si vas a tener pareja dale tiempo a tu pareja si vas a tener hijos dale tiempo a tus hijos dale tiempo a tus hijos hay una historia impresionante que conocí en Estados Unidos de un señor que era gerente de una empresa en crecimiento no era muy grande pero estaba creciendo el hombre trabajaba muchísimo un día el hijo se acerca a las nueve de la noche se acerca donde el papá y le dice papá ¿tú cuánto ganas por hora? el papá que estaba ocupado llenando unos cuadros de unos presupuestos y que tenía trabajo por lo menos hasta media noche y al otro día tenía que levantarse a las cinco de la mañana se encuentra con un hijo que le pregunta que cuánto gana por hora hijo yo no sé no sé cuánto puede hacer últimamente me subieron el sueldo qué sé yo como 30 como 35 dólares creo que una cosa así 40 no sé ponle 40 dólares por hora estoy ganando sí un gerente estamos hablando de un gerente un gerente de una empresa en crecimiento entonces ¿qué pasa? como 40 dólares por hora el hijo se va a la otra semana vuelve el hijo papá he estado ahorrando aquí tengo 80 dólares ¿me puedes dar dos horas? entonces el tercer consejo ¿cuál es? cuiden el tiempo con sus hijos eso no lo reemplaza nadie papás yo sé que hay muy buenos papás aquí y hay muy buenas mamás aquí pero recuerden que esto lo estamos filmando para que lo vean también muchas otras personas pues a través del canal de YouTube miren y les voy a dar la dirección sin ningún costo para que ustedes vean cómo se organizan el PTC oigan miren tiempo lo más valioso que tú tienes no es tu dinero es tu tiempo porque el dinero a veces se puede recuperar en cambio una hora de tu tiempo jamás la podrás recuperar el tiempo que tú le das a un amigo el tiempo con que tú escuchas a tu amiga el tiempo que tú juegas con tus hijos el tiempo que tú te vas en un paseo con tu familia el tiempo que tú le das simplemente para abrazar a tu hijita y decirle ¿sabes qué? te quiero eso eso construye humanidad eso construye solidez afectiva en esa niña pero hay que dar tiempo y eso es lo tercero cuida el tiempo y dale tiempo a tu familia separa el tiempo incluso hay empresarios que le han dado la vuelta a la historia y se han dado cuenta que la mejor manera de ser productivos no es reventarse trabajando la mejor manera de ser productivos es saber tener un balance en la vida porque la persona que se revienta trabajando al fin acaba con su salud y acaba con su productividad entonces incluso pensando en la misma productividad eres más productivo si sabes tener un balance en tu vida tiempo para tu pareja por favor las parejas necesitan tiempo para ellos no permitan ustedes cuando tengan su pareja cuando estén casados no permitan ustedes que las ocupaciones del trabajo los negocios y los hijos les llenen todo el tiempo ustedes necesitan tiempo para ustedes el tiempo es muy importante el tiempo entre padres e hijos el tiempo de conversación ya les conté que yo salí de mi casa relativamente pronto no había cumplido 20 años de edad cuando ya estaba bendito sea Jesús en estos caminos de servicio empezando mi formación como dominico y como sacerdote pero aunque fue breve el tiempo en mi casa ustedes se dan cuenta que recuerdos tan hermosos tengo sobre todo recuerdos de las conversaciones con mi papá papás conversen con sus hijos cuéntenles historias a sus hijos historias de su propia vida sus sueños incluso sus fracasos yo me acuerdo de mi papá hablándonos contándonos cosas de cómo había vivido él su juventud de cuando él prestó el servicio militar hasta me acuerdo el año 1953 estaba prestando a mi papá su servicio militar en la carrera séptima con calle 106 de la ciudad de Bogotá estaba mi papá yo me acuerdo de esos detalles y me los contó hace 40 años yo me acuerdo de eso gasten tiempo con sus hijos por favor hay que superar la tiranía de las pantallas eso de que nos sentamos todos en casa y todos estamos viendo el televisor eso no es unión familiar hay que aprender a apagar los televisores es necesario que cuando nos sentemos a la mesa hagamos un pacto vamos a apagar los celulares es muy peligroso y esto lo está diciendo todo el mundo hay unos estudios muy buenos en Canadá sobre este tema sobre la destrucción del tejido familiar por los celulares ¿por qué? porque llegan y se sientan juntos pero como si fuera una plaza de comidas en un mall cada uno saca ahí su facebook su meme y dice aquí y entonces va viendo esto y toma aquí una cuchara y luego entonces entran en una interacción profunda pásame la sal hay que saber apagar el celular hay que saber desconectarse me llamó la atención que cosas que la Santa Iglesia Católica ha recomendado hace mucho tiempo incluyendo este servidor de ustedes ahora las están recomendando psicólogos mire aquí tengo grabado un artículo aquí tengo grabado un artículo mire esto se llama ustedes se ríen cada vez que yo pronuncio inglés creo que no les gusta mi pronunciación mire este es un artículo escrito por Benjamin Hardy y se llama things you need to recover from every day cosas que usted necesita cosas que usted necesita para recuperarse cada día aquí lo tengo aquí lo tengo que se vea en pantalla mire ahí lo tengo este señor se llama Benjamin Hardy bueno este señor este señor no es un sacerdote católico él no está predicando doctrina católica y sabe lo que le dice a las parejas saquen el televisor de su habitación lo que asesina la conversación entre las parejas se llama el televisor y después del televisor lo segundo que acaba mutila y destruye la conversación entre las parejas se llama el celular ¿por qué? porque están acostados juntos pero espalda con espalda porque este está actualizando su estado y el otro está actualizando su estado ¿qué pone esa mujer ahí? la espalda de mi esposo está fría apaguen apaguen son pareja conversen apaguen aprendan a estar juntos conversen con sus hijos salgan con sus hijos abracen a sus hijos entre comillas pierdan tiempo con sus hijos ese es el tercer consejo vamos para el cuarto porque esto se va a acabar señor ahí señores ánimo que esto no es eterno cuarto cuarto punto es que ya los últimos puntos son más corticos porque los difíciles serán los primeros cuarto punto cuiden la oración en familia por favor la oración en familia hay un lema que se practica por todas partes yo lo he visto en muchos países bendito sea Jesús familia que ora unida aquí también lo conocen entonces yo miro por ejemplo a la señora Emilce donde estaba la señora Emilce que se hizo yo miro a la señora Emilce y anda por ahí un señor Iván Iván te llama cierto y casi siempre salen aquí con una hijita tiene que ser cierto como se llama la hijita Heidi a Keitel yo creo que más o menos en unos 5 ensayos más ya la pronuncia ellos salen con la hijita mire a mi esto me encanta a mi esto me encanta esto es bello mire un hijo una hija tiene que tener en su álbum de recuerdos de la memoria yo vi a mi papá orar les voy a contar porque es tan importante que ustedes varones hay una gran cantidad de varones aquí les voy a contar porque es tan importante que ustedes varones oren y oren delante de los hijos y vayan a la iglesia con los hijos les voy a explicar muy sencillo cuando un niño es pequeño cuando una niña es pequeña no hay nadie más grande en el mundo que su papá mi papá es mi héroe mi papá puede todo nadie pesa tanto como mi papá entonces para un niño para una niña el papá es lo máximo vamos a decirlo metafóricamente para un niño su papá es Dios metafóricamente ¿qué pasa? que si ese papá va a la iglesia con los hijos y si ese papá se arrodilla ante Jesús fíjate la catequesis que le está dando oíganme bien señores fíjate la catequesis que le está dando a los hijos mi papá es lo máximo eso está fuera de discusión mi papá es lo último lo máximo mi papá sabe todo mi papá puede con todo y mi papá se arrodilla delante de Jesús y ahí si como hacen ustedes wow delante de Jesús entonces ¿cómo será Jesús? esa es la catequesis y esa catequesis solo la puede dar el varón eso le toca a ustedes los hombres la mamá no tiene el mismo efecto ¿por qué no tiene el mismo efecto? eso es largo de explicar pero básicamente tiene que ver con el timbre de la voz tiene que ver con el timbre de la voz el timbre de la voz femenina es demasiado próximo al timbre de la voz infantil demasiado próximo es distinto pero es demasiado próximo entonces el timbre de la voz masculina es absolutamente único en el hogar y eso lo detectan los bebés antes de entender las palabras detectan el timbre de la voz entonces la oración último punto señoras y señores hemos llegado al último punto el último punto es prepárense para el combate y la única manera de combatir la única manera de combatir es perteneciendo a grupos perteneciendo a comunidades perteneciendo a movimientos ojalá que a Panamá no le toquen las cosas que le están tocando a Perú en este momento en Perú han tenido que organizar un movimiento gracias a Dios va bastante exitoso con el patrocinio discreto pero muy eficaz de la Santa Iglesia Católica en Perú hay un movimiento muy fuerte y muy bonito que se llama hashtag no te metas con mis hijos no te metas con mis hijos y es para eso para decirle al gobierno no vamos a permitir que ustedes hagan lo que quieran con los niños yo no quisiera que a Panamá le tocara organizar ese tipo de cosas pero tristemente como va el mundo si puede tocar y entonces las familias aisladas los hogares aislados la gente que dice yo no me meto con nadie nadie se mete conmigo mi familia vamos a misa ya con eso basta no basta tarde o temprano toca organizarse en comunidades toca organizarse en movimientos y toca dar pasos serios para luchar por defender la vida a luchar por defender a los discapacitados a luchar por defender a los marginados y a luchar por defender la familia por eso ese es el quinto consejo acostúmbrense a ser como nos dijo Juan Pablo no veo Juan Pablo por aquí donde está me encantó tu canción hermano de los guerreros de la fe eso lo que él nos dijo guerreros de la fe acostúmbrense y acostumbren a sus hijos desde pequeños a eso por eso me encanta que Iván y Emilce acostumbran a su niña a que ella participa ella está acostúmbrense que hay que dar la pelea por Jesucristo porque él merece el honor y la gloria